La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, se ha personado en Buñol para explicar de primera mano a concejales, alcaldes y vecinos de la comarca las medidas de ajuste aplicadas por el Consel en esta difícil coyuntura. El líder del Partido Popular buñolense, Marcial Díaz, ejerció de anfitrión de un acto en el que intervino además a parecer especial hincapié en el enorme potencial de desarrollo de esta zona del interior. Desde la Consellería de Agricultura y desde la área de desarrollo rural se están dando avances muy importantes para que los municipios del interior de la Comunidad Valenciana, que representa el 80% del territorio, podamos avanzar en esa línea y en esa situación. Ese potencial está dormido, pero nuestros dirigentes en la Comunidad Valenciana están muy despiertos, están muy activos, adoptando las medidas necesarias para salir de esta situación que está generando situaciones complicadas en todas las familias y todos lo conocemos, pero es una situación de la que hay que salir. La consellera recogió las sugerencias en vecinales y abundó en temas como el pago a proveedores y la importancia que esta medida va a tener en la economía. El mes de mayo vamos a hacer el listado de todo y el mes de junio se va a pagar todo. Son 30.000 millones de euros que en esta comunidad van a permitir mantener 14.000 puestos de trabajo y que supone pagar a todos los proveedores a los que no les hemos pagado durante el 2010 y durante el 2011.